Mario, ¿qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué te compromete? Pues me ha dejado la posibilidad de conocer y reconocer personas del sector y instituciones del sector que de alguna manera en nuestra labor nos encontramos y con los que es importante construir redes. En vez de construir, digámoslo así, antagonismos, es construir cosas conjuntas, que todos podemos ser protagonistas de la conformación de una red. Me parece interesante la posibilidad también de tener una metodología que nos invita a eso, de conocerla y más que eso de implementarla porque sí me quedan muchas inquietudes y expectativas de cómo será el trabajo con jóvenes directamente ya y con la gente del sector, con la gente que de pronto tiene mucho que dar, que no sabe cómo decirlo y que de alguna manera también a veces se generan fricciones. Me parece que es un punto de encuentro lo que aprendí en TG Redes. Ok, muchas gracias. Isabel, 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 ¿qué te dejó este curso TG Redes y en qué te compromete? Gracias. La posibilidad de trabajar con las capacidades instaladas de todos para poder generar pequeñas acciones que en conjunto pueden ser muy grandes y para poder generar pequeñas acciones. ¿Y compromiso? Compromiso, empezar a darle cuerda y ya trabajar con los circuitos. Muchas gracias. Mi amigo, ¿qué le dejó el curso TG Redes y en qué se compromete? Me dejó el curso de Ingeneral, o sea, de todas las metodologías. Y eso que me enseñó a organizar un poco más las ideas frente a cómo tratar de vincular a las otras personas que quieren contribuir, digamos, para el desarrollo en pro de algo, en ese caso de la parte cultural y artística. ¿Y a qué me comprometo? Básicamente con el compromiso mío, con la responsabilidad cultural que yo puedo ofrecer como gestor cultural y cualquiera que se me pueda acercar, creo que estoy dispuesto a dialogar con la persona que me necesita. Ok, muchas gracias. Felipe, ¿qué te dejó este curso TG Redes y en qué te compromete? Pues me dejó muchas herramientas, mucha metodología, me hizo consciente de lo que realmente es una red, no solamente de lo que es internet, sino de lo que es tener una red de trabajo. Y me comprometo a hacer un trabajo más concienzudo desde la parte de redes. Y pues bueno, de hecho ya tengo un compromiso implícito en el tejimiento desde lo social, tratar de articular ciertas organizaciones para lograr lo que quiero. Mi compromiso es seguir con eso, con más calidad, mejorar cada vez la metodología y aportar lo mejor posible. Ok, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Estoy llenándome. Estoy llenándote. Una pregunta, ¿qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Pues yo creo que, haciendo pues un resumen de lo que cuando entré, pues me parecía un poco difícil porque yo no soy una persona con unidad de estas cosas, ¿cierto? Y las dinámicas y todo esto es difícil. Pero ya entrando pues como en contacto con los compañeros es una forma muy buena de darse cuenta de cosas que uno puede hacer mejor, que otros hacen mejor y que uno puede tomar de ahí y que lo pueden apoyar y todo esto. Ok. ¿Y compromiso? ¿Compromisos? No, pues la idea es como intentar hacer enlaces por muchos lados, no solo con el proyecto que terminamos al final, sino terminar pues como hablar con muchas personas y enlazar cosas. Bueno, muchas gracias. Listo. Paula. Pregunta, ¿qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Bueno, el curso como tal me ha dejado muchas herramientas para trabajar con otros, conceptos básicos de lo que significa realmente construir una red, de lo fundamental para que funcione, para que lleguemos a tomar decisiones y a concretarlas. ¿Qué fue lo otro? ¿Y en qué te compromete? Bueno, me comprometo a ser parte de la red que se vaya a conformar, de entregar el respaldo que a nivel institucional pueda llegar a dar y de dinamizar la red en caso de que juegue un rol importante, ya sea hormiga o sobre el que le corresponda. Ok. Carolina. Bueno, ¿qué te ha dejado el curso TG Redes y en qué te compromete? Bueno, básicamente dos cosas. Pues la primera es que yo no soy de Manizales, llevo mucho rato trabajando y pues viviendo acá, pero digamos que no conocía, no había mapeado totalmente la ciudad en relación al movimiento cultural, pues que otras cosas había, aparte de las cosas como realmente pues muy visibles. Por un lado voy a decir, pues conocer toda esta gente con la que creo que puedo trabajar. Y lo segundo es que pues en mi trabajo, pues tenemos como proyectos de diferentes índoles y cada uno de mis compañeros se involucra. Entonces creo que, perdón, mi plan va a ser contactarlos pues a, creo que la mayoría, porque con cada uno de ellos puedo, cada uno puede aportar a los proyectos de nutrición en este momento. Ok, muchas gracias. Por acá, Juliana, ¿qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Sí, me ha dejado una gran cantidad de enseñanzas y me comprometo a aprender mucho más para poder ayudar a la gente. Muy bien. Juan Carlos, ¿qué viene llegando? ¿Qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Pues me quiero comprometer con lo del programa Lazo. Pues ahorita te comento porque no pude, ahorita, pero quiero abanderarme más del proceso Lazo y dar más o retribuir lo que me ha ofrecido a mí. Muchas gracias. Y devolver esa parte social. Muchas gracias. Beatriz, ¿y a ti qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Bueno, este proceso me ha formado mucho porque yo trabajo mucho con colectivos de discapacidad y para mí es importante la inclusión de las personas con discapacidad y me da herramientas para poder dinamizar más la participación de las personas y tener todos esos agentes de la parte artística empoderados en todo el proceso. Mucho. Entonces, me parece que ha sido un trabajo muy interesante y estamos en este momento como muy motivados para continuar y comprometernos en todo ese proceso que va a generar la red. Muchas gracias. Bueno, por acá, por acá, vamos a ir a entrevistar a Luisa. Luisa, ¿qué te ha dejado este curso TG Redes y en qué te compromete? Bueno, me ha dejado unas herramientas muy interesantes, perdón, para el trabajo en red. Me ha dado también muchas herramientas para hacer, pues, de tecnología social que se pueden utilizar dentro de las actividades que estamos desarrollando desde este momento en mi proyecto, que es la red de bibliotecas públicas de acá de Manizales. Y, bueno, me comprometo a que las ideas que surgieron de acá las voy a llevar adelante. Este mismo año tendré marchando una alianza por la lectora. Muy bien. Perdón, muchachos. Me disculpan por por haber venido hoy. Germán. ¿Sí? ¿Qué te ha dejado este curso TG Redes y qué te compromete? A ver, ¿qué me ha dejado? Me ha dejado muchas cosas. Me ha dejado enseñanzas en cuanto a la teoría de redes, que no conocía mucho. Me ha dejado amigos, por supuesto. Me ha dejado vínculos para establecer y empezar a tejer redes en torno a la formación de públicos. Y mi compromiso es, desde la institución que yo represento, facilitar espacios, facilitar materiales y establecer vínculos para apoyar los diferentes proyectos en cuanto a música y audiovisuales que tiene Manizales. Muy bien. ¿Por acá? ¿Qué te ha dejado este curso TG Redes y qué te compromete? Eh, bueno, no. TG Redes ha sido más como una enseñanza para la vida. Pues, porque uno muchas veces, digamos, que piensa que todo lo puede hacer solo, mientras hay otras personas que están dispuestas a trabajar con uno. Y me comprometo a trabajar más, a hacer realidad muchos proyectos y, pues, ya que conozco con quién, a ejecutarlos. Ok, muchas gracias. Bueno. Ya estamos terminando este curso TG Redes. Nos faltó por ahí hacerle la entrevista a Felipe y a Nepo. Desde Manizales estamos terminando ya este penúltimo ciclo del taller de fortalecimiento de redes a emprendedores en torno a la cultura. Que está organizado por el Ministerio de Cultura y también apoyado por Atiboca y Prada. Bueno, muchas gracias y nos veremos ya en la próxima.